Es en el aire junto al cielo donde el alma forja las nubes que andarán y es en los caminos que se cruzan donde las variables infinitas marcan una sola constante, nunca dejar de andar. Esta comunidad es padre y madre a la vez. Día a día como nubes todo vuelve a comenzar y se danza alrededor del cielo, el sol y la luna. Se camina para avanzar y en el camino se riegan semillas. El mejor grano no es nada sin tierra para cultivar, por eso pedimos tierra, tierra para crear vida, para alimentar el cuerpo, tierra para estar en el camino, fuego para entender y saberse detener, sentir, para que brote el agua con la gran promesa que mueve el espíritu, que después de esta vida habrá un nuevo aire que surcar para los demás. Recorramos juntos el territorio Rarámuri, aquí en la Sierra Alta de Chihuahua, rodeado de nubes, viento, madera y montaña, donde los confines del mundo espiritual y el mundo material silbanaron para crear un pueblo misterioso, festivo, lleno de magia, poesía y poder. Música 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 Aregua es una palabra Rarámuri que no tiene significado exacto en español, pero quizá algo que se asemeje sería donde se desgaja el espíritu y el alma. Un lugar donde cada parte tiene una relación con lo otro, lo uno no está si no existe la naturaleza, la armonía de estar en el entorno y ser comprendido. En este confín del camino a la alta sierra occidental del estado de Chihuahua, tierra de pies, de nubes ligeras, cascadas, bosques y acantilados, se encuentran desde hace 15 mil años, los hermanos Rarámuri. Música Es en este espacio místico donde habita Onuruame, la esencia de la dualidad, del padre y la madre, del día y la noche, del opuesto que se junta y brilla para que crezca la vida. Para el pueblo Rarámuri, la plenitud del ser humano y de la plenitud de los seres es Onuruame e Yeruame. Es uno solo, es un solo ser, pero que es padre y madre a la vez. Cuando llegaron los primeros misioneros, no venían para dialogar con la gente. Ellos venían en nombre del rey de España y de Dios, pero como lo concebían ellos en Europa, a determinar qué tenía que vivir y qué tenía que hacer esta gente. El pueblo Rarámuri y los demás pueblos originales de aquí, por ejemplo los barojíos, los tepehuanes, tuvieron muchos años de rebelarse ante esa imposición. Hasta que ya llegó un momento en que la represión de los españoles fue tal que el pueblo Rarámuri y los demás hicieron una opción por la resistencia pacífica. No te voy a hacer caso de lo que me dices, pero aquí estoy, bautízame. Te voy a decir que sí, pero eso es lo que me permite sobrevivir. Esta conciencia les comenzó a ser útil en términos comunitarios. Aceptaron el bautismo, aceptaron las fiestas. Siguen teniendo muchos elementos de una religión previa, pero también aceptaron muchos elementos católicos como propios. Les dieron su propia manera de pensar, de actuar y es lo que sigue viviendo hasta la fecha. Aquí el sol es el elemento que rige sus creencias. Gracias a él se alimentan del bien más valioso, el maíz. El cultivo del maíz le ha dado al pueblo sustento en una relación comunitaria, de soberanía alimentaria, social y cultural. El saber milenario les ha permitido desarrollar variedades de maíz que solo se cultivan en este territorio. Entre los Rarámuri hay más de 12 variedades de maíz. Esta es la semilla que nosotros conservamos. No, esta es de nuestros ancestros. Año con año lo vamos cambiando. La semilla sigue. Lo que voy cambiando es la tierra. Es maíz natural, no trae químicos, no trae nada. Sí han llegado programas de maíz transgénico. Dicen que ya trae todo, que no les va a pegar plaga y todo. Pero este no les pega tampoco. Pues nomás cuidando bien las matas de maíz y fruta. Es buena esta semilla. Esta es cubarra. Este es un instrumento que utilizamos para sembrar el maíz. También en Taromara se le dice huica. Primero se hace el surco con el caballo. Y ya sobre el mismo surco enterramos esto. Le echamos el maíz. Y ya lo tapamos con el pie. Que trabaje en la tierra. La tierra da mucho. El pinole y tortillas, el esquiate, el llorique. Si la trabajamos y la beneficiamos, la tierra da para todo. La tierra da para comer. Ahora sí voy a hacer el pinole. Y se empiezan a costar. Un día antes, costejo el maíz desgranado. Costeo tantito agua para que no se tuestan muy morenitos los esquipes. En la mañana pongo lumbre, pongo la ollita, le echo arena. En la arena es para que se tuesten todos parejitos. Ese es el esquite. Los tacudos. Este es para que se le caiga la arena. Terminé de hacer esquite. Ahora sí me voy a ir a moler. Así, este sí ya es pinole. Agarro una huejita y una cuchara, luego le echo agua y luego ya lo meneo. Ya cuando está bien meñado, pues ya me lo tomo. Bien rico. Se refresca uno con el agua fría. Caminando se teje en diversos mundos, cada uno con sus encantos y misterios. Caminar el horizonte conecta el sol con las estrellas a la luz del corazón. Y así, caminar es la semilla que da vida al universo entero. Cuentan los abuelos y abuelas que cuando Nuruame y Ejeruame, la esencia divina y dual, terminó la creación, durante un tiempo mientras recorría el cosmos, les dio a los rarámuri sequías y hambre. Rallenari, el sol, en recompensa les dio el alimento. Sopló y nació el maíz rojo, que es la sangre de la tierra, el maíz morado, que son las penas, y el maíz pinto, que es la piel de la tierra. Después sopló y brotó el maíz blanco. Es el que le da sustento a toda la humanidad. Es así como el sol y el maíz van unidos alimentando al pueblo, y los rarámuri agradecen con cantos y danzas sagradas. Dentro de su memoria, los rarámuri saben que el maíz guarda el espíritu de la tierra. Se danza para celebrar el ciclo de la siembra, pero también para agradecer la cosecha que se viene. Se ama, se canta y se resguarda como algo único y repetible. Maíz, semilla de nube y cielo. Para nosotros el yumare tiene que ver mucho con la parte espiritual que nosotros tenemos. Es el conectarse nosotros con Honoruam. Es el creador de todo esto donde estamos. Voy a agradecer las cosechas. Voy a poner lo que se siembre en ese momento, maíz, la manzana, el durazno. Incluso voy a bajar al río y traer peces. Vamos a traer el agua de los aguajes. ¿Para qué? Para que esa agua se conserve, dure. Vamos a invitar a todos aquellos que quieran involucrarse en la fiesta. Es algo muy profundo que con palabras Dios no te lo pudiera explicar porque se siente, se siente esa conexión. Nos unimos la comunidad y todos nos involucramos para hacer esta fiesta porque vamos a unir fuerzas para pedir aquello que nosotros queremos o agradecer lo que tenemos. A lo mejor el mestizo no lo entiende. Ay, ¿por qué danzan? Ay, ¿por qué esto? Pero es cuando nosotros nos conectamos con el creador, con Honoruam. Es el que nos da las fuerzas para seguir nosotros acá. Esta danza sagrada yumare es un saber vivo de la comunidad y a la vez una representación a escala humana de los astros. Por eso la composición emana fortaleza y cada paso, giro, movimiento tienen un porqué. Hay una relación directa con lo que sucederá allá arriba. Es bailar con Dios y Dios con ellos en petición y tranquilidad. La comunidad trata de conservar la tradición en las prendas que utiliza, pero como ha pasado con muchos otros pueblos originarios, han adherido elementos a su forma de vestir. Los pantalones de mezclilla y las telas industrializadas son un ejemplo. Sin embargo, es en el acto de tejer que la tradición sigue transmitiéndose de una forma más pura. En la vestimenta de las mujeres, las fajas son el mejor ejemplo. El acero decía que el que se llama el imperio de los astros, en el octavo de 1834, el que se llama el perro. La gestión es el que se lleva a la extrema. La gestión es el que se lleva a la vez. Nuestra vez, su idea de ser el que se lleva a la extrema. Se puede ver el que se lleva a la extrema. Esa es la extrema. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 La gente se ha convertido en un lugar de agua. Cada faja es el reflejo de la individualidad de cada rarámuri. Aunque los caminos ya estén delineados por los antepasados, de alguna manera es el pensamiento, el sentir de cada persona, lo que hace que cada pieza sea original y única. No es algo que se repite. Cuando Noruame creó el mundo, creemos que lo hizo como las tortillas, empalmadas, entonces por eso nuestra falda es redonda. Ya con la relación con el pueblo mestizo, pues ya le vamos poniendo más adornos, más cosas, pero generalmente vamos a encontrar líneas y triángulos. La faja es elaborada con estambre, anteriormente se hacía con lana de borrego. Nos sirve para detenernos nuestra falda, incluso para el momento de hacer las carreras. El que tú amarres tu estómago te da más resistencia. Los hilos son más que una materia prima. Son el vínculo entre las manos de las mujeres y el universo. Es la atadura del ser con otros planos. Tejer es un acto que conecta el mundo espiritual con el mundo material. Un conocimiento y saber que permanece con el paso del tiempo. En los tiempos de Noruame y Ayuruame, se cuenta que antes de que todo existiera, el sol rayenari y la luna metzaka vivían como hermanos felices en una chocita y envueltos en pencas de maguey, solo alumbrados por su tercer hermano, Chirisopori, el lucero de la mañana. Pero todo ese espacio para ellos dos les hacía sentir solitos, así que crearon a los rarámuri. Para hacerlo, Noruame creó el mundo. De ahí, tomó más orcas de maíz y las desgranó. Se fueron amontonando hasta formar la figura de un hombre, el cual necesitó de tres soplidos para tomar vida. Después hizo lo mismo, desgranó más orcas, las amontonó hasta crear a la mujer, solo que ella necesitó un soplido más, cuatro en total. El motivo necesitaría más fuerza para cumplir la misión, dar vida. La pluriculturalidad y riqueza del pueblo rarámuri se ve reflejada en todo su conocimiento. Y es en la vestimenta donde podemos admirar un entramado de elementos y símbolos análogos a su naturaleza y territorio, que al ser resguardados, visten de sentido y dan identidad al pueblo rarámuri. Como cualquier otro pueblo hermano, es cada vez más complicado poder comercializar sus productos de forma justa y encontrar ese trabajo a la venta, por lo que la mayoría de las veces se trabaja por encargo. Un camino que ha encontrado la mujer rarámuri es vender sus vestimentas y fajas a través de fundaciones y museos, que ofrecen a las mujeres rarámuri una ventana a grandes ciudades y personas dispuestas a pagar lo que el intermediario esté pidiendo por un trabajo de amplio contenido y diseño. La tienda de artesanías es un punto donde se reúnen muchos artesanos de aquí de la localidad. Ellos vienen desde su comunidad, dejan sus artesanías. Lo único que hace la tienda es subirles un cierto porcentaje. Regularmente ellos son los que ponen el precio de cada pieza. Sin embargo, no hay alguien que los incentive o que les diga que lo que tú haces tiene un valor más elevado. La realidad es que no se les paga lo que se debe. Pues quizás el punto es que se les concientice a ellos de que lo que están haciendo es algo relevante. El visitante no está consciente porque estamos viviendo en una burbujita quizás de que todo es consumismo, todo es rápido, todo es desechable. También nos falta entender esta forma de ver la vida, darle el valor que una artesanía se merece y además verlo como realmente ellos lo ven como algo útil, no nada más algo que se va a poner ahí en un estante a que adorne la sala. ¡Suscríbete al canal! Aquí en la comunidad ya hay muchos niños que no saben los nombres de los animales en Raramuri porque ya los papás no lo enseñan. Cuando la primera vez que vine aquí los niños pensaban que yo no me ponía los trajes y cuando me vieron maestra, tú también te pones porque ves esa alegría también de los niños cuando te ven vestida así. Digo, sí, soy Raramuri también, me gustan, los hago también. Ellos caminan yo creo que una hora, hay una que camina dos horas. La mayoría viene con sus mamás, no sé si viven cerquitas, viven solos. Lo que su niño o su niña está dentro del salón de clases, ella está haciendo su trabajo mientras esperan a sus niñas, es ponerse a coser. Y así pues ya no es pérdida de tiempo. Igual la niña va un ratito, descanse un ratito, se va con su mamá y así ella también va aprendiendo a coser, que lo que uno se pone lo hace uno. Ya en un momento pues ella tendrá que, ya va creciendo, pues ya hace su propio traje. Hay muchas cosas que incluso yo no aprendí. Pues las fajas, ¿no? Porque mi mamá como quiera vio que no quería aprender o... Es algo que nunca me enseñaron. Y ahorita piensa uno, ¿por qué no me enseñarían a hacerlo? Pero pues igual, nunca es tarde para aprender también. Cuando me di cuenta del peso tan enorme que tenía la cultura del lugar donde vivo, me di cuenta que tenía que hacer algo para buscar que lo que hay en la cultura rara mori se rescate y siga teniendo una trascendencia. Es un reto porque muchos de los niños ya no conocen sus danzas, ya no conocen parte de sus fiestas, parte de las tradiciones. Las danzas que se tratan de rescatar más aquí pues es la de los matachines, los pascoles y la danza de pintos. Bailamos matachín cuando queremos agradecer por la cosecha, cuando queremos agradecer por la lluvia, cuando queremos agradecer por las cosas buenas que han pasado, incluso por las malas. El rara mori, a pesar de que es muy serio, es muy alegre y trae la música por dentro. Y yo pienso que una persona que trae la música por dentro la transmite. El mundo rara mori es otra historia, es otra forma de vivir. Están aquí pero no están aquí y su forma de entender o de apreciar las cosas que para nosotros, como a lo mejor los estoy hablando como mestizo, pueden ser normales, para ellos tienen un sentido mucho más grande de fondo. El polo rara mori nos invita a recordar que dentro de nosotros habita la dualidad del cosmos. Somos sombras donde se tejen las raíces de la siembra y la luz del corazón que cosecha la vida. Con finos lazos estamos hechos de maíz, de ciclos, de tiempos y ceremonias. Somos la puerta para no olvidar lo infinito que es la vida y que los límites de la creación no existen. Somos la puerta para no olvidar lo infinito que es la vida. Somos la puerta para no olvidar lo que nos va a ser. Somos la puerta para no olvidar lo que nos va a ser. Néhá nírega búzú ah Gracias por ver el video.